Bueno, lo que estábamos comentando de la unión de los sindicatos, de los trabajadores, ha sido lo que nos ha permitido llegar hasta aquí. Nos queda todavía mucho tiempo y tenemos que seguir con la misma cuestión. Que la sociedad valenciana regularmente sepa que ha habido una concentración de televisión valenciana, que hay unas protestas, e informarla, aunque ya se le ha informado de todas las formas, pues la cantidad de dinero que estos sinvergüenzas se han llevado a su casa, que han salido desde los impuestos. Nos toca seguir durante bastante tiempo y lo que tenemos que hacer es no caer en la desazón. Hemos mejorado mucho, al principio estaba el susto de cómo había cambiado la legislación, a ver si el ERE no lo declaraban legal y cuestiones parecidas, y como se ha comentado, aquí ahora ya solo se habla de dos posibilidades, que sea un procedente o que sea nulo. Nosotros particularmente siempre hemos querido buscar la nulidad y vamos a intentar por todos los medios efectivamente de conseguir que este ERE se declare nulo y poder volver a empezar. Y a ver si es verdad que los partidos de izquierda, aunque no nos fiamos mucho, efectivamente tengan como primera prioridad pues devolver a los valencianes una televisión pública en valenciano y de calidad. Y a ver si es verdad que los partidos de izquierda son los partidos de izquierda son los partidos de izquierda.